¡Nemón que estás! ¡Solo Chihoblasta! ¡Las ojos muy bravas! ¡También está en la detrás! ¡Boloche, Chihoblasta! 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 ¡No, no, Dios, Chihoblasta! ¡Boloche, Chihoblasta! ¡Boloche, Chihoblasta! Los século se creen y seokraten, mueren conmigo. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Esto es el problema, por lo que todos truimos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ambien con drea nos hace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ Nolanques en la sendilla va! ¡Ja, ja, ahora, ya! ¡Vamos contemplamos! ¡Vamos! ¡ BETOéis ver hacer la zonaea que nuestro camino sea! Que es mixta topísa, da-da-da-da-da, púl y club viva, da-da-da-da-da, que te va a la dos, da-da-da-da, palenche viva, da-da-da-da. Pára mia, ki te va a la dos, da-da-da, palenche viva, da-da-da-da, palenche viva, da-da-da, palenche viva, da-da-da-da, palenche viva, da-da-da-da. ¡Y a la gente! ¡La gente! ¡Padro viva la noche! ¡Ahí se nota! ¡Aplata los grupos! ¡No, ja! ¡Te se括é! ¡A qué ena tec! ¡Na, na, na, na! ¡Se dob se uloge! ¡Na, na, na, na! ¡Stará con las cosas! ¡Na, na, na, na! ¡China, tarts por los que! ¡Na, na, na, na! ¡Cesíčko topí sal! ¡V Súmit dupo pilá! ¡Dopilá nada solo! ¡Gracias por ver el video! 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 Deja, sé, empor tolo a ver. Un granito deốcte, chezo, vámonkli, ve me aviscuí palero, na verano Naguelo se ¡Oh, bebé! ¡Bébé! Me estoy en un pichácícán, en vez que si pichu que me llame la, me llame la llame, ya que si me llame la chifu Musíme me repotar a bebé en 8 horas Pero me no me ha dado, a bebé se platí Kalo más que bebé se beru, a du bebé en domingo Norenguí cestas, sojí bebé a no mas kromo Ako ten mes bebé y nábeje, kolem ploñu Y los pedidos conmigo, alemón, 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 yes, yes 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 Yes, yes 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 Yes, 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 yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes Yes, 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 yes ¡BRAVE! ¡A NAKUJ! Zemo Sure dasc efecto, Vime že vám tak kiv lup, BICEM DOBRÓW KRÁLOVNŘ, ESTI BENCOTO ZNA si mendon, Rozlabot nid隨 te mnúžatu, ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra vida No, 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 no No, no, no